Sí, así es, buenas tardes. Sí, bueno, gracias a Dios, gracias a mi papá, a mi mamá, pudimos concretar porque en realidad fue un sueño de mi papá, que él esperaba, él siempre nos decía que quería hacer esto, y bueno, teníamos el terreno, todo. Y bueno, gracias a Dios se pudo dar de a poquito, estamos tratando de dar lo mejor para la gente, para la gente de Santa María y para el turismo, que hacía falta, así que muy contento. Contanos dónde está ubicado esto, en la Loma. Sí, bueno, en la Loma, es ruta 40, más o menos, bueno, viniendo de la parte norte hacia el sur, 100 metros de la gruta San Roque, es la mano izquierda. Y recién están empezando, pero ya tienen la pileta, una pileta para niños, y los quinchos recién se están construyendo. Sí, 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 gracias a Dios, bueno, vamos a ver si puede ser posible, si Dios quiere, antes de un mes, hacer un quincho más ya, porque también, bueno, la gente nos pide para poder hacer fiestas privadas, así que, bueno, aprovechar esta oportunidad también para invitarlos. Es algo accesible, también no le estamos cobrando mucho, solo una entrada mínima de 40 pesos por el momento, así que, bueno, invitarlos, están todos invitados, que acá en la Loma lo estamos esperando. También cuentan con varios, con los servicios necesarios, ¿no?, como ser bebida fresca, el baño, todo lo que incluye un camping bueno. Sí, así es, también, sí, ya también nos faltan detalles de terminar parte del kiosco, pero ya tenemos, gracias a Dios, se pudo lograr el tema de los baños, que también se nos hacía tan difícil, pero ya está todo casi listo. Bueno, son detalles que nos faltan, así que, bueno, estamos esperando y, bueno, viendo a ver si Dios quiere en esta temporada que nos vaya bien. Además, el paisaje es imponente, ¿no?, de lo que presenta este lindo lugar. Sí, 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 por ejemplo, el año pasado teníamos bastante gente de otro lado y también les encantaba, dice, el paisaje, todo, así que aprovecho. Y, bueno, también aprovecho la oportunidad para decirles que también tenemos cabalgatas, las que se puede hacer, tenemos las llamas, los chicos tienen los caballos, bueno, distintas cosas que se puede hacer, así que invitarlos, que están todos invitados. Una cancha de fútbol espectacular. Exactamente, también una cancha de fútbol, que sí, también es de fútbol, que también hacen participación los chicos de hockey, así que también los invitamos.